Música En sueños y dichas truncadas por su falsedad Puse mi agonía y la de mi vida guarda mi penar Las horas de ese se fueron para no volver La dicha de ser a pasar cosas del ayer Quisiera tenerte, volver a quererte Sentirte muy cerca, muy cerca de ti Música En sueños y dichas truncadas por su falsedad La dicha de ser a pasar cosas del ayer Quisiera tenerte, volver a quererte Sentirte muy cerca, muy cerca de ti Música